El día lunes 13 de noviembre la presidenta municipal Rocío Díaz Montoya en compañía de la licenciada Lili Urbina Salazar, presidenta del sistema DIP municipal y su cabildo hizo entrega de apoyo Mejora de Vivienda. El material otorgado fue entregado hasta las casas de todos los beneficiados. La edil aseguró que todos los permisos serán totalmente gratuitos y no tendrán ningún problema con desarrollo urbano. Hoy es cuando. Ya lo pedimos aquí, empezó a llegar en héroes, lo tenemos esta semana en Ojo de Agua, este miércoles, sería desde miércoles al próximo estaría, y les parece, en este mismo lugar para que todo el adulto mayor a partir de las nueve de la mañana van a estar aquí aperturando para que todos reciban el beneficio. Hoy me da mucho gusto estar en este lugar que primero fue un sueño para una presidenta, un lugar en Casas Geo, donde me dieron la oportunidad de trabajar y decir, quiero hacer un parque, pero un parque con muchas características, con sus canchas deportivas, con sus juegos infantiles, con juegos también para niños con capacidades violentas. Y hoy es una realidad, es una prueba que trabajando día en día se pueden cumplir primero de nada todos los compromisos y todos los sueños que tengan. Para que esta gente que hoy va a ampliar su vivienda no sea molestada por desarrollo urbano, que sean gratuitos también todos sus permisos.